No hacerlo cantar Es que me sirve tan preparación Porque a la final Nada te va a ver No me llegas a la búsqueda Todos los pasamos, todos los pasamos Es la mentira, es la mentira Porque en este club, en este club, en este club Pero no tiene mucho tiempo, porque Todo el mundo pira pa' su lado Pero por si acaso, yo quiero bailar Quiero vacilarme, no hacerlo cantar Es que me sirve darme mala vida Porque a la final Ya no estaré aquí Y si hablamos de la justicia muy deficiente Gana el que más tiene que el que más puede Es que se acuerde a la búsqueda Mucho impotente, mucho impotente Pobre del jefe, defensa que salga la cuita Yo me entiendo 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 Pero por si acaso, yo quiero bailar Quiero vacilarme No iré lo tanto a mi piel Que me sirve tan preparación Porque a la final Ya no estaré aquí No lo tanto también No, lo tanto, lo tanto, lo tanto Y yo me entiendo No me entiendo Pero por si acaso, yo quiero bailar Quiero vacilarme No hacerlo cantar de qué me sirven las ventanas porque a la vida nada que pare de que me diga de que me diga de que me diga una moneda cuando por el primero o por el sexo en el otro levo y cuando le dico la solución 2012 y así ya quedé más aliento no se siempre está a mentir y así que se está abriendo la profecía y la vida ahora no te ha sido te lo sé de bajitas media y eso que te lo dijeron te lo pidieron te lo pidieron no se me hace no quiero bailar y no hacerlo tanta el que te sirve no te sirve no te sirve no te sirve ya no me sigo dando mal a vida nada te parece y nada te parece nada te parece nada me κα Miren manita, se te cayó esto